Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Moa y quiero enseñarles este look ya que estamos en el mes del orgullo para que tengan este color lindo para celebrarlo en el día, en la noche, en donde quieran, cuando quieran la cosa es ser felices y ser libres, así que nada, si quieren seguir viendo este look, sigan viendo este video agarrar esta paleta de colores. Un truquito para tener las sombras más pigmentadas y se ve un look más lindo y más intenso es poner corrector en el párpado, lo aplicamos en todo el párpado móvil y con el dedo vamos a difuminarlo luego que ya lo tienen difuminado vamos a comenzar con las sombras, vamos a empezar con el color de sombra naranja así que vamos a aplicar y lo vamos a poner justo arriba del párpado móvil, vamos a hacer una sombra y vamos a ir pintando ven como pigmenta mucho más si usamos el corrector lo que vamos a hacer para el look con el naranja, vamos a ir jalándolo una colita hacia aquí va a hacer que la mirada tenga un look más intenso lo siguiente, vamos a agarrar un color rojo y seguimos difuminando como si fuera un sunset y el siguiente color un amarillo y lo vamos a hacer desde el lagrimal hasta donde termina el rojito luego vamos a agarrar una brochita un poquito más gruesa y vamos a difuminar hacia arriba pero nunca llegar hasta la ceja una vez que tenemos este look aquí difuminado vamos a aplicar otra vez el corrector ¿se acuerdan? y lo vamos a poner justo en el párpado móvil y con este mismo corrector vamos a jalar para hacer la colita que pintamos arriba lo siguiente, vamos a elegir otros colores que va a ser el color azul y con estos colores lo que vamos a hacer es delinear justo al ras de las pestañas luego vamos por el color verde, todo con paciencia, despacito y lo vamos a ir logrando para que se vean estos colores súper chéveres el último color que vamos a usar es el rosado y usamos el rosado justo en el lagrimal aquí listo, entonces tenemos un look rainbow se podría decir pride entonces terminamos con el párpado de arriba, comenzamos en la parte de abajo entonces acá en verdad puede jugar bastante con colores depende que es lo que te guste o que colores te guste utilizar y a mí me gusta bastante el color agua que es este verde agua lindo y vamos a delinear aquí abajo hasta la mitad y vamos a ir pintando con otros colores podemos ponerle otra vez tal vez un naranja y un azulito luego vamos a agarrar una brochita y vamos a iluminar esta parte de aquí no importa si se les cae el maquillaje acá abajo chicas no se preocupen, es algo que pasa así que con una brochita lo sacamos o incluso con un puñito no pasa nada, 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 todo está bien así que de ahí vamos a poner el iluminador justo en el lagrimal también el iluminador aquí esto va a hacer que el maquillaje se vea mucho más resaltante ya que vamos a poner iluminador algo que se vea en el huesito luego de eso vamos a limpiar el resto todo lo que se nos cae de maquillaje con un algodoncito y vamos a limpiar de poquitos y con una brochita difuminamos el siguiente paso va a ser usar este delineador Master Gel en color verde strong así que vamos a delinearlos en la línea de agua jalamos un poquito el párpado no se jalen tanto el ojo chicas si ustedes quieren un look más intenso como yo lo que vamos a hacer es agarrar después de que delineamos con el Master Gel esta sombrita y vamos a ponerla miren como cambia ahora vamos a usar la máscara mega full size y nos vamos a aplicar siempre en forma de zig zag para que entren todos los pelitos y hacia afuera vamos a echar la máscara también en las peseñitas abajo porque se nos pintaron con la sombra en zig zag también acá tienen un look terminado en un ojo así que voy a terminar el otro y nos vemos en un ratito y el último paso chicas es usar este labial de Signature del color Malva Singular y lo que vamos a hacer es si ven tiene una aplicación para delinearte y luego llenar tu boca para que sea mucho más linda así que comenzamos a delinear y con esta parte de aquí vamos rellenando usen este labial bueno bueno chicos y chicas acá está el look final así que si les gustó se suscriben me escriben cositas yo voy a estar leyéndolos y feliz de compartir cosas con ustedes así que nada me despido eso fue todo por hoy conmigo